Y aquí seguimos con un capítulo más de Eatin' Love, Ruta Adam Que me ha quedado súper interesante que estamos con Owen que nos cayó de sopetón Para comer, para cenar Y ay Dios, ojalá aparezca Adam, ojalá Así que ya vamos para allá No quiero esperar más Ok Let's go ¿Piensas estar tan desagradable todo el rato? Por supuesto Vale, no me molesta Yo tampoco soy alguien muy agradable Oh my God Qué vengada Sentada en el suelo, ante los platos que Owen ha traído Me siento muy incómoda Tengo la impresión de actuar en un bodevil No sé qué es eso El mejor amigo de Adam me mira a los ojos sin rechistar No habla desde al menos hace diez minutos El silencio no me parece incomodar No parece incomodarle Y yo no hago ningún esfuerzo por romperlo No me molesto Puedo estar horas sin hablar Sí, de verdad lo juro No es ningún problema O al menos no sería ningún problema Si no estuviera bajo la mirada profunda de Owen Owen desprende algo peligroso Con su look de bad boy Lo que es seguro es que no va de presumido Termino por abrir una de las latas que he traído suspirando Cajas Que he traído suspirando Examino su contenido Y se escapan por todo el salón Deliciosos olores Owen se acerca Se pone al borde del sofá Y posa los codos en las rodillas Sus ojos oscuros no dejan de espiarme Lo que me hace sentir incómoda ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? No puedo impedir que me mire Sé los motivos por lo que está en mi apartamento Es inútil intentar engañarme Y sí ¿Por qué tenés un loro? Su pregunta me pilla desprevenida Cuando por fin abre la boca ¿Me habla de mi loro? ¿Por qué me hace compañía? Es simpático y guapo Y cuando le pido que se calle me obedece Me dirige una mueca divertida Y luego se apodera de uno de los platos Y empieza a comer Me muero de hambre Yo también Pruebo todos los platos Owen no se burla de mí Está muy bueno ¿Puedo hacerte una pregunta? Para eso estoy aquí ¿Por qué te intereso? Quiero decir Apenas nos conocemos ¿Es una locura, no? ¿O solo es una rivalidad con Adam? Sus grandes ojos oscuros Me observan un momento Mientras que guarda silencio Termina de comer un trozo de carne Y deja su plato en la mesa Es muy interesante Es muy interesante la pregunta que le hizo No, no se trata de competir con Adam Eso no me interesa Créeme No me divierte hacerle daño Pero tú me gustas Es un hecho No puedo negarlo Esperá A Owen hay que darle su tiempo Miro su boca Que se estira en una sonrisa un poco burlona Como es su costumbre Empieza a gustarme esa sonrisa de helado Y me odio por ello A Owen es muy atractivo Eso debo admitirlo Su barba de tres días Se extiende alegremente por su rostro De facciones bruscas Sí, es lindo, Owen Es duro y magnético a la vez Puede que por su nariz ligeramente torcida Y su cicatriz estampada en el pómulo Eres bonita, divertida o currente Eres más bien refrescante Y cuando te digo que eres ingenuo o tonta Me atacas No te pones a lloriquear ¿Has hecho una lista o qué? Eres tú que me pegue razones de mierda Pero no puedo solo responderte que me gustas Y eso no puede explicarse Es así Me siento halagada Pretender lo contrario Sería mentir Aprecio su honestidad Su manera de decir las cosas Sin cursilerías A veces tengo dificultades Para dejarme llevar Realmente no le he puesto nombre A mis sentimientos por Adam Él me ha dicho te quiero Pero ¿y yo? Owen frunza el ceño Frente a mi expresión de duda Se echa hacia atrás en el sofá Y cruza los brazos sobre su pecho No dices nada No sé qué decir, Owen Estoy muy incómoda ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? No te pido nada Solo que pases algún tiempo conmigo No me estoy tirando encima de ti No te pido que dejes a Adam Nada de eso Solo dame una oportunidad Eso es todo ¡Oh my god! Eso ya es mucho Es verdad Yo le voy a poner que es verdad Que Adam sufra No sé ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé! ¡No sé! Bueno, está pidiendo que se conozcan Tampoco le está pidiendo Es verdad Chúpala, Adam Sí, es verdad No me pides nada Pero comprende lo delicada Que es mi situación Por tu culpa Estoy en la cuerda floja Si estás incómoda Por culpa de Adam Entonces llámale Dile que estoy aquí ¡Por favor, hacelo! ¡Por favor, hacelo! Que Adam va a ir corriendo Y se van a pelear Y va a ser muy divertida Por favor Abro los ojos Como platos de estupefacción Siento una bola de angustia En mi garganta Owen me mira Con sus ojos avellanas Tan oscuros Y luego me tiende su móvil Llama Llama ¡Dame a elegir! ¡No! ¡No la desbloqueé! Porque pensé que había respondido Todas las correctas Para Owen Bueno, la voy a buscar Sí, pues pagando Puedo tener acceso a ella Chupala Y yo que puse las cosas Especialmente para ver Porque yo me imaginé Que si iba a venir una escena Con Owen Y dije Bueno Pará Si te pierdes No le cae la lustracer Y no podrás ver Atrás luego A menos de que Sí, dale Si no la gané ¿Cómo cortan la escena En el medio? Después ya se las puso Así que nada Miro su móvil Y luego su mirada Y luego su mirada Decidida Owen Es realmente una criatura Difícil de entender Cedo Llámalo Cojo su móvil Gruñendo Y enciendo la pantalla Me dirijo a sus contactos Y aprieto los dedos Y aprieto los dedos En la carcasa del móvil A ver Al ver el nombre de Adam Siento el nudo en mi garganta Bajo el estómago Seguro que no es buena idea Pero es lo más honesto A pesar de todo Podría lamentarlo Podrías Claro que no, llama Suelto un largo suspiro Un tanto irritado Y cojo su móvil Suenan los tonos Un nudo me retuerce Las tripas A medida que va sonando Me va a quedar sin energía Me ahogo En la mirada de Owen Que no me quita La vista de encima No desvío los ojos Che, mirá que yo estaba Haciendo todo Creyendo que le iba a ganar ¿Cuál habrá sido La que elegí mal? No, ya está Igual la puse a la imagen Tampoco me calienta Haberla perdido Porque es con Owen Acá el principal es Adam Pero bueno Nada Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Los quiero Bye bye